¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! Hola de nuevo, finitas y finitos, el día de hoy vamos a estar jugando Fallencares y haciendo trades para aquellos que vayamos perdiendo. Ya sea esponjoso yo, si yo pierdo en el nivel del color que haya perdido, entonces tendré que traer al esponjoso algo de ese color. Espero que se haya entendido, de cualquier forma lo van a averiguar justo ahora. Comencemos entonces. Saluditos para todos los que están acá, muchos saluditos para todos. Y ahora, pues nada, vamos a comenzar. Vamos a jugar, ¿listo esponjoso? Listo. Ven acá, ven acá. Vamos a ponernos al mismo tiempo. Venga. El primero en eliminarse, ahí comienza el trade. Una, dos... ¡Ay! Ya, bueno, no pasa nada. ¡Uy, no, no, no! En ese no arriesgarme, mejor retroceder. Entonces el primero que caiga, da legendarios de ese color, ¿no? Exacto, por ejemplo, la finita que acaba de caer, si estuviera jugando ya tendría que habernos dado legendarios de color morado. Oye, ¿y te parece que si alguien llega antes que el otro, que elija el color el que llegó? ¡Va! ¡Córrele, Fini! ¡Córrele, Fini! Casi me caigo. Casi te caes, pero no te caíste. No me caí, Fini. No te caíste. ¿Sí lo logró? ¡Sí lo logró! ¡No! ¡Estuve tan cerca! ¡Muy, muy cerca! ¡Estuve muy, muy cerca! ¡Oh, oh, oh! ¿Te caíste? ¡Sí, te lo voy a dar, morados! ¡Sí! ¡Legendarios! Vamos entonces a la admi, ¿va? ¡Va! ¡Toc, toc, toc! ¡Esponjoso! ¡Hola, Fini! Fini Pavo Real ha venido a visitarte. ¡Pasa de Fini! ¡Ay, gracias, gracias! Muy amable, esponjoso. Comencemos con esto entonces. Para todos mis morados legendarios que yo tenga. Ok, vale. Venga, venga. ¡Ay, está! Pregunta, ¿y qué pasa si se me acaban los legendarios morados? ¿Que solo sean legendarios? ¿O te empiezas a dar de todo lo demás? Ajá, no sé. ¿Tú qué dices? Un piedra, papel o tijera para definirlo. Vale. Yo soy todos y tú eres... Ya se acaba. Vale. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ey! Entonces empiezas a dar de todos. No, tú eres de todos, ¿no? Ya se acaba entonces, ¿va? Se acaba entonces, va. ¿Nada más tienes ese? Espera, te estoy buscando, Fini. Es que no tengo ni idea donde. No pasa nada. A ver, espérate. Acompáñame a los regalos. Ya. ¿Por qué como no es el regalo? A ver si te llega a salir el cochecito ese legendario. Es todo lo que tengo, Fini. ¡Ay, qué lindo! Te dio secha, esponjoso. Ábrelo, Fini. A ver, todos crucen los dedos. Cochardilla, cochardilla, cochardilla. Cochardilla, bueno, no pasa nada. Igual era una motota. Venga, vamos, Zafal. Venga, venga. A la de tres. Una, dos, tres. ¡Ahora! Santa cachucha. Ya me puse muy nerviosa. ¿Ya te caíste? ¡Ya te caíste! ¡Ya te caíste! A ver, ¿qué te pasó? Y te sigues llamando perrito real. Oigan, el otro día, ayer, ayer, escuché la canción del panadero con el pan. Ya la mejoraron. Ahora suena. El panadero con el pan. Le pusieron vitamina y todo. Panadero con... Ajá. Está muy chistoso. Papi vecina loca. Eso es todo lo que tengo. Tiene un conito de helado en su cabeza. Vamos entonces. ¿Qué te pareciste con la gravedad? Vale, vale. Lista. Dos, uno. ¡Ya! ¡Go! ¡Vamos a vivir! ¡Nos está bebiendo perrito! ¡Qué bárbaro! Eso sí que es de máster. ¡Uy! ¿Viste? Fui como muy pegado a la orilla. ¡Uy! En ese estuvo cerca. ¡Oh, my God! Este no es mi némesis. ¿Cuál? ¿El de abajo? Sí, pero ya no. No, está fácil, ¿no? Con baja gravedad está más fácil. Sí, está más fácil, ¿no? ¡Oh, no! Esponjoso va ganando. No podemos permitirnos... ¡Oh, no! ¿Esponjoso? ¿Esponjoso? Sí. Ven acá atrás de... ¿Dónde? Al fondo del agua. ¡Oh, está muy fachero! La piscina loca se metió también a esta casa. ¿A dónde te fuiste? ¡Ay, está cerca! ¡Qué miedo! La piscina loca apareció acá, miren. Esa es la piscina loca. Uy, ¿qué color era? ¿Te acuerdas? Azul. Era azul. Hola, Frosty. Ok, azul. Esta es la cara de alguien que acaba de conseguir un Frosty. Ahí te va mi Axel. Pa, pa, pa. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Saluditos para los Axels del mundo. Venga, es todo, Pini. Ok. ¿Listo para saltar? Sí. Una, dos, tres. ¡Ahora! ¡Ahora! Venga, venga. Uy, pasé muy cerca. Ahora sí me equivoco de lado. Suele pasar. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! Mira. Pongo su JP, anda por acá. Te veo en la casa de JP. La casa de JP es pura fiesta. ¡Hey! Ya llegó la fiesta. Ok, tocó color naranja, ¿cierto? Color orange. A ver, uno con poción. Punk pink. ¿Punk pink? Punk pink. Ah, ese es como... ¡Este! Sí. ¿En juguetes? Ya me lo gané. No, no. No hay nada. Legendario. No, son ultra raras. Ni modo, pues es mi suerte. ¿Está listo, esponjoso? Listo. Ok, saluditos para Rodri e Isa. ¿Vamos a comprar algo en este o no? Sí, yo creo que sí, Pini. ¿Qué te parece si compramos nada más velocidad? Velocidad. ¡Listo! Una, dos, y... ¡Que comienza la fiesta! Santas, ¿qué? Chuchinas. Oh, no. Vi a alguien irse al más allá, esponjoso. ¿Por qué, Pini? ¿Por qué? No lo sé, pues, volteé. ¡Ay! ¡Me asustó! ¡Eres un soponcio! Nosotros y nuestras palabras. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Con velocidad no lo controlo muy bien, esponjoso. No lo controlas muy bien. ¿Sabes si con velocidad puedes saltar hasta allá? Ah... No, creo que necesitas velocidad y integralidad. ¡No! ¡No! ¡Sí! Te invito a hacer negocios de la manera más atenta en mi casa, esponjoso. ¡Hola, Pini! Pero... Siéntate en tu silla. Gracias, muy amable. Bueno, eh... ¿Qué color tocó? Eh... Blanco. ¡Han vuelto los tuchos! Bueno, siquiera hay un alfabeto. Uy, el heladas furia tiene blanco. Voy a mi habitación a llorar en silencio. ¡Qué bueno que tenías muchos blancos! Saluditos para Black y Bebé, Félix y Biosal. Y para Fanny. Y saluditos para Josh. Saluditos para The Thunder y Isa. ¡Listo! ¡Listo, Pini! ¡Tres, dos, ahora! ¡Oh, no, no! Ah, ok. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, yes! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, yes! ¡Oh, yeah, 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 yeah! ¡Oh, venga, venga, venga! ¡Uf, eso estuvo muy cerca, eso estuvo muy cerca! Sí, hay que tener mucho cuidado porque en cualquier distracción y se acabó. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya sé. ¡Ay, chay, 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 chay! ¡Qué barbaridad! ¡Uy, ay, chuchu, chuy! ¡Uy, chuchu, chuchu! Ok, ahí voy a poner aquí para que vean más o menos por dónde vamos. ¡Oh, oh, oh! Está muy tensa la neblina, Fanny. Sí. Muy tensa. Como que te pierdes, ¿no? Sí. ¡Ay, ay, 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 ay! No ves nada, Fanny. Hola, esponjoso. Hola, Fanny. ¿Ya me alcanzaste? Sí. ¡Qué brava andas, eh! ¡Ey! ¡Oh, my God! ¡Ay, no! ¿Qué te pasó? ¡Ay, soy azul! ¡Saluditos para Sofía Roblox! ¡Pobre esponjoso! Hola, Fanny. Esponjoso, me empujaste. Ah, discúlpame. ¿A dónde vas? Al patio, Fanny. Ah, el patio es maravilloso, ¿no? Sí. Es una obra, una obra de arte. Para quien no lo sepa, esas playitas cuestan 10 robots. Es verdad, y las pueden encontrar en... Familia de Fanny Jueca. Exactamente. En el grupo. ¡Yujú! Venga. ¡Ha vuelto! El hadas furias ha vuelto, y ha vuelto de buen humor. El patio es que creo que es la única que tengo. Bueno, vuelven las cosas de poco a poco, ¿no? ¿Qué te parece, Fanny, si hacemos en este algo así como una especie de eliminación de dos de tres? Ok. Tienes que caer dos veces para que proceda. Vale, me parece bien. Me parece bien. Pero si llegas, entonces sí, ya tú ganaste. Si llegas una sola vez. Ok. ¿Lista? ¡Lista! Comenzamos entonces. Tres, dos, ahora... ¡Corre! ¡Santa cachucha! ¡Uuuh, no! La neublina sí lo pone más complejo. ¡Demasiado complejo! ¿Te caíste? Me caí, una y una, Fanny. Una y una. ¡Oh, my God! Eso significa que si nos caemos una vez más, ya fuimos, ¿verdad? Ya, ¿o qué te parece si es mejor que llegue a la torre? Mmm... No. Vale, vale. ¿O no? ¿Cómo ves tú? Pues sí, 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 el que sea. Va. No sé cuál pase primero. El que pase segundo, ¿te parece? ¿El que pase segundo? Sí, que si llegamos a la torre, entonces sea el otro. Y si llegamos primero al otro, entonces que sea el otro. Ya veremos ahorita. Ok. Intentaré confiar en ti. Sí, ya me fui al otro mundo. Ok, entonces ahora sí es por llegar a torre. Eso intentaba decir hace rato. ¡Oh, no! ¡Uy, uy! No me acuerdo cómo... Ah, ya me acordé qué hay que hacer acá. ¡Ay, ay, chay, chay, chay! No te detengas, solo quedan 26 segundos. Para este momento, ¡las cosas! En 20 segundos nadie va a llegar. ¿Cierto, certo? Cierto, certo. Cierto, certo. Saluditos para Brittany. ¡Corre al esponcoso! Voy, voy, voy. Venga, esto es... ¿Cómo se llama cuando estás en las competencias al fin? ¿Te fuiste al más allá? Sí. Vamos a que evolucioné. Me pareció ver algo verde. Esta es... ¿Te llama cuando ya estás en la última competencia y es uno tras otro tras otro? Muerte subida. Eso mero. ¡Saluditos, maybe, kawaii! Ok. Ok, ok, ok. ¿Qué nervios? Esponcoso, me estoy empezando a poner nerviosa. ¿Tú no? ¡No! Yo estoy súper nervioso. ¡Uf, uf, uf! Estuvo súper cerca. ¡Súper, súper cerca! Venga, Isa, saludos y apúrate, porque aquí nos vamos a caer. ¡Oh, my God! Josh, el... el pareciera que es el que más alto nivel tiene, no estoy seguro. Sí, ese Josh anda con todo. ¡33! Ok. Mientras nadie compre algo, de repente todo bien, porque luego voy así y ¡fum! ¿Alguien compra velocidad? Y ¡fum! Toma, que te vas al más allá. Fini, tú puedes. No dejes de correr. Todavía tienes tiempo para... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no, Fini! Pero si ya casi llegabas. Ok, a ver. ¡No! Perdón, no, entonces... ¡No es imposible! ¡Saluditos! Ok. Está muy difícil. Creo que yo mismo me aventé sin querer. No estoy seguro que pasó. Mis nervios me ganaron. Ok. He vuelto. He vuelto aquí. A ver, no sé. Sí, por acá. Y en caso de que alguien llegue esponjoso... Sí. ¿De qué colores? El que quieras. O sea, el que llegue, elige el color que le quiera dar. ¡Oh, my God! Ok. Venga. Por eso es tan valioso llegar. Vale. Además, es muy difícil llegar. Sí. Creo que está bien merecido. Vale, me parece bien. Fin y siente los nervios de punta. No está riendo. ¡Sí! ¡No! Venga. Pues entonces vamos a hacer el último trade, ¿va? ¿Y de qué color lo quieres? Ay, no lo sé. Ahorita te digo. ¿Qué onda, vecino? ¡Ay! Venga, elige el color que gustes. Bueno, como no quiero quitarte más cosas, el blanco, ¿te parece? Que vuelva mi redita dorada. Órale, pues. Se te va, Alicia. Qué linda eres, y ni muchas gracias. Supongo que es momento de despedir este directo. Digo, este video. Bueno, finitos y finitos, pues espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos hasta el próximo videíto. Las amo, los amo. Adiós, Shinshiki y abrazitos. Adiós. Hasta la próxima.